Hoy, cuando apagué la luz Procuré dormirme pronto, pero lo siento, no pude A oscuras seguía viendo luz Comencé a escuchar canciones, que venían de no sé dónde Que entraron en mi corazón, que me llenaron de pasiones Y es que si se nace allí, por muy lejos que te encuentres Siempre existirá esa luz, que te recuerda que eres andaluz Y después pude dormirme, con la alegría en el cuerpo Con sentimientos internos, con pensamientos muy tiernos Y es que si has vivido allí, donde vive la alegría Siempre surgirá esa luz, que te manda Andalucía Y es que si naces allí, por muy lejos que te encuentres Siempre existirá esa luz, que te recuerda que eres andaluz Y es que si naces allí, por muy lejos Y es que si naces allí, por muy lejos que te encuentres Siempre existirá esa luz, que te recuerda que eres andaluz Hoy, cuando apagué la luz, procuré dormirme pronto Pero lo siento, no pude A oscuras seguía viendo luz Comencé a escuchar canciones, que venían de no sé dónde Que entraron en mi corazón, y me llenaron de pasiones Y es que si naces allí, por muy lejos que te encuentres Siempre existirá esa luz, que te recuerda que eres andaluz Que te recuerda que eres andaluz Que te recuerda que eres andaluz Si te recuerda que eres andaluz Que te recuerda que eres andaluz Que te recuerda que eres andaluz